¿Cómo se come con mucha ilusión? Es un gran desafío. Hace dos años, cuando nosotros adquirimos la unidad productiva, la mayor parte de los expertos e incluso los propios biólogos de nuestro equipo técnico, que es fantástico, tenían dudas sobre ser capaces de producir 100% ecológico el 100% de la producción. Dos años después hemos descubierto que si tú tratas muy bien a los peces, los peces crecen más, crecen mejor, no tienen patología y están mucho mejor. Es decir, hay un resultado económico como consecuencia de tratar mejor a los animales. O sea, más cariño. En cierto modo, sí. Y andando por la planta, verás que los 64 empleados que hay aquí ahora mismo están todos enamorados de lo que hacen. La acuicultura, en este nivel tan técnico, es muy compleja y es totalmente vocacional. Quien no tenga vocación no va a estar aquí a las 4 de la madrugada con tormenta cuidando a los peces una noche como les toca a todos algún día. Claro, porque a ti no te toca eso. Hombre, no me toca. Habla con ellos, porque si yo te lo digo a ser mal, tú habla con ellos y pregúntales si yo estoy aquí por las noches. Bueno, como todo buen emprendedor tiene que correr más que ninguno, si no, esto no funciona. Bueno, además te diría una cosa. Financiar un proyecto como este no es nada fácil y menos en España. Hay que saber que uno de los grandes desafíos que tiene el emprendedor moderno y el empresario moderno es que solo puede funcionar con ejemplo. En otros modelos de empresa, realmente el pago de la nómina era exactamente el motivo por el que un señor iba a trabajar. En una empresa moderna, las dificultades son de toda naturaleza. Y si no hay una atracción por parte del emprendedor en el sentido de demostrar que él es capaz de hacer cualquier cosa que él sea capaz de exigir, las empresas no funcionan. Efectivamente. Además, tenéis una historia muy bonita porque esta empresa tuvo muchísimos problemas económicos, hubo un ERTE y los trabajadores mantuvieron el criadero. Porque sin el criadero esto perdía todo su valor. Mantuvieron el criadero y eso es lo que permitió que luego llegaseis vosotros e invirtieses. Así es. De hecho, si Martín y yo nos enamoramos de este proyecto, fue por los trabajadores. Es sorprendente. Puede parecer que no lo sea, pero fue así. Y además, tengo que decir que todas las instituciones que normalmente los emprendedores y los empresarios nos quejamos, en este caso concreto, todas las instituciones, desde la Consejería de Pesca, pasando por el Ayuntamiento, la gente de Costas e incluso Comisiones Obreras, que hizo un magnífico trabajo, sin todos ellos esto habría sido posible. Bueno, pues honoramos a los trabajadores y a seguir adelante, Antonio, y a hacer esa transformación digital. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.